Y en esa eliminatoria, como te estás diciendo la localía, como era fundamental quedarse con los puntos, que sea uno en casa, ¿verdad? Más el empate no podía pasar, ¿verdad? ¿Era el empate o ganar? Sí, en la época teníamos mucho apoyo de la gente. Yo me acuerdo cuando entrábamos en San Bernardino y desde que salíamos, la gente salía todo en la calle con sus banderas. ¿En San Bernardino era su...? Ares guapo, venía y la gente todo impresionante. Cadena era. Y ahí vos decías, ¿y cómo le ha defraudado esta gente? Ahí te olvidás de muchas cosas, del dinero. Ahí pues sale el corazón ya, ¿entendés? De toparse la señora esa, así cuando pasaba, ¿verdad? Pero vas a mi cuñada, es cierto. Sí o cierto. Pero desde que llegamos acá al mercado, sí que ni... impresionante. Pero es cierto, esa época fue apoyo de mucha gente, los dirigentes, la gente, los jugadores. Teníamos también un plantel. Era un plantel también lindo, ¿verdad? Sí, y uno fallaba y los perros... te hacían sentir. En la época había muchos caudillos. Chilavera, el capitán, pero ahí le tenía a Colorado. Que era como... Y claro, le tenía a Chiqui, Colorado, Chito, Toro, Cardoso. El Pepe. Y había cinco, seis, siete tipos que siempre manejaban. Pero movía la masa. Yo creo, yo veo, oye, que en la selección no tenemos ese... Un líder. ¿Puede ser un líder la palabra o...? Y líder, sí. O sea, siempre se nombra un capitán, pero tiene que haber otro más. Siempre que esté ahí moviendo, ¿verdad? Y sí... El famoso, él le pincha, le pincha para que... Y muchas veces no se habla, no sé. Es diferente, pues, digo... Nosotros sentíamos más ese amor, ese color de la camiseta, de la gente. Pensábamos más por la camiseta. Por eso, hoy cambió muchas cosas y... Antes era más rústico también, ¿verdad? Pero era diferente. Pero por eso también está el sentimiento, ¿verdad? No había algunos valores que ahora... O algunas comodidades, comparando por esa época, obviamente. No, 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 hoy día, vos. Tenés para recuperarte en un día. Dos, dos, dos días, dos días. Jugó a un partido antes y tres días. Eso estaba todavía en la cama, bro. Para recuperarte. Antes el ladrillo jacuda, ya. A ver. Tejas, Q, tejas, raízos. Fomento. En vos, Q, sep, ladrillos y ponía acá. Sí, 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 te ladrillos jacuda. Sí, mucho. ¿En serio? Sí. Sí, sí, mucho. Bueno, ahí ya, ¿verdad? ¿Por qué el gineció lo va allá? Yo me acordé hasta lesionado y todo. Yo venía acá, bro. Ya jugaste. Venía de Brasil. Para mí es la selección lo máximo. Me tocó jugar en gremio para mí, en cuanto a clubes, los mejores momentos en mi carrera, ¿verdad? Pero selecciones únicos, no hay otro mejor. Para mí, ¿verdad? Uy, para todos a veces, ¿verdad? Es lesionante, ¿verdad? Yo decía, una vez me he dado rey todo igual, no me vine así. Y entraste igual así, ¿verdad? Entré así, ¿verdad? Uy, no hay por nada, ¿verdad? ¿Y bolas era? Sí. Me dolía para aguantar, hizo. ¿Qué partido? ¿Contra quién era? No sabes. El médico era... Venite Musa. ¿Venite Musa? Venite Musa. Sí, sí, sí. Una vez me dijo, ¿dónde es formar cata ese? Y él sabe que yo entré lesionado. ¿Te pilló? Y así hice el gol contra Chile. El famoso. Amo, ahí te y cuarteras, ¿verdad? ¿Y qué? Esa famosa cuartera que apretaba ahí. Y entró real así. ¿Y por con esas piernas pateadas? No, con la otra. Contra Uruguay también me corté acá. No puedo nomás sacar mi... Acá me corté, me corté todo y todo. Se abrió a siete, se abrió. Primer tiempo. Salía... ¿Qué es ese botín? ¿Con un botín también? Un botín. Agarré el... Me caí el Colorado junto y tenía aluminio su botín. Me cortó acá. ¿Ah, el Colorado lo te cortó? Porque me caí encima su botín. ¿Qué está, güey? Una jugada así. ¿Ese área? ¿Qué siempre ha hecho bien? El primer tiempo. Terminó y... No, tenés salido. No, en Boguí, doctor. Ahí mismo. Ahí está. ¿Sin anestesia? No, no sé si anestesia. Un chavo de calle. Le metí ahí y entró el rato así. Y terminé el partido así. De tarobaza. Qué loca. De las selecciones, no. Ahora también. No, 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 no. No, 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 no. Y no, 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 no. Socorro mayoría. Fue de día a otro tiempo, no. Si por ahí ahora está por YouTube, suscríbete al canal de Papá Parrilla, activá la campanita. Y si no te suscribís, ¿Sabes qué va a pasar? Te va a venir el bombero. Te está bien. Mira. Ahí está.